O no importa, comenzamos la semana con bien, con felicidad, con amor, con cariño, pues dedicada a seguir la vida por delante. Espero que estén todos en casita, sanos, salvos, que hayan disfrutado muy, muy bien toda esta semana, hoy el lunes de Pascua. Tenemos un motivo más para seguir celebrando muchas cosas. ¿Qué les traigo hoy? Les traigo una sopa, buenísima. Esta se la copié a mi papá, mi papá la hace mucho mejor que yo, te lo aseguro. Porque la receta de él es una sopa de gallina cría con miso, buenísima. Y el miso es un ingrediente asiático, lo ven aquí en Guatemala, lo pueden conseguir en cualquier tienda donde venden ingredientes chinos, asiáticos. Queda muy bien, es un botecito exquisito. Así que si quieren, miremos ingredientes para empezar a hacer esta sopa de miso. Vamos para allá. Vamos a utilizar una sopa de gallina con arroz y chipilín de la nora, un litro de agua. Media zanahoria pelada y cortada en rodajas. Dos pechugas de pollo sin piel cortadas en cuadros. Un zucchini cortado en cuadritos, medio puerro cortado en rodajas. Y también media taza de culián tropicado. Dos tallos de apio cortado en julianas. Una cucharada de miso, una cebolla cortada en rodajas. Pizca de sal y pimienta. Ya vieron que está muy fácil. Primero vamos a comenzar por acá, agregando agua. Vamos a agregar exactamente un poquito pasado de litro. Siempre cuando hago preparaciones con muchas verduritas y cuestiones así, le pongo un poco más de agua. Me gusta que empiece a agarrar sabor y luego empiece a consumir el agua para que el sabor sea más intenso, más fuerte, que tenga mejor carácter. La sopa no es algo tan soso realmente. Un litro de agua, un poquito más. Agrega mi sopa de gallina criolla. Sopa de gallina criolla, ¿sabes? De arroz y chipilín. Buenísimo. Qué rico. ¿La pueden ver? Mi favorita. Deliciosa. La vamos abriendo y la agrego por acá. Y listo. Vamos a ir moviendo en una paletita. Vamos a poner un poco de agua. Que vaya a la temperatura esto. Y aquí vamos a empezar a agregar todos los ingredientes, más o menos con la zanahoria. Zanahoria no voy a poner demasiada, porque no quiero que sea demasiado dulce la sopita. La pueden poner en cuadritos o en medialunas. Vamos acá a medialunas. Para que se mire bonita. Ok. Vamos con las agujitas de medialuna. La cocción también. Vamos agregando también el pollo. El pollo aquí tengo un filete. Vamos a partir por la mitad. Miren, voy poniendo por acá. Voy a tomar el filetito en pedazos. ¿Qué es lo que quiero? Cuadritos. Hámonos en tiritas. Se va a ver muy bien dentro del caldo. Voy a decalar la cocción. Suele reducir un poco el tamaño. Y qué bien un caldito para reiniciar. Hoy es un día de reinicio para muchos. Algunos todavía vienen de regreso, aprovechan este día. Así que sí es como transitado ese regreso, sobre todo en las playas del Pacífico, sobre todo aquí en Guatemala. Sí, del Pacífico. Hay bastante gente. Igual la gente de Izabal. Vamos a dar un abrazo para allá. A la gente de Río Banco. A todos los chiquimultecos que se van a Río Banco. Espero que regresen muy bien. Gente de Zacapa, Juteapa, Jalapa. A Chimaltenango, toda Guatemala. Toda Guatemala. Espero que la hayan pasado muy bien y que regresen sanitos y salvos a su casa. Demos de vuelta la tablita. Entonces, vamos por acá. Usaste pollo, pero podemos usar res también para este caldo. Sí, podemos poner un lomito de res que le va a ir muy bien. Zucchini lo vamos a poner en cuadritos. Vamos a sacar por acá. Chef, tú le pones limón al caldo. Te gusta. Fíjate que no. No, hay quienes les gusta, ¿verdad? Sí, hay gente que le gusta. A veces cuando hacemos caldo de res por mi casa, se le ponen limón. Yo tampoco, no sé de limón, no sé por qué. Me gusta el limón, pero no en el caldo. Siento que me le quita... Le quita el sabor. Le quita el saborcito. Ese acito me descompensa a mí el sabor. Pero el que le gusta, le gusta ahí. Hay que disfrutarlo igual. Sí, hay platos así. ¿Sabes qué otro? Por ejemplo, el arroz, la valenciana, la paella. Hay quienes le echan limón. Yo no puedo echarle limón tampoco. Por lo mismo, siento que le matas. Igual los tamales, hay gente que le echan limón al tamal. Ah, cierto, los tamales también le ponen limón. Sí. Eso es de ley, dice por ahí arriba. Bueno, cuando regresemos, nos platicas del miso, ¿sí? Que es uno de los ingredientes. Claro, sí. ¿Cuánto crees el miso? Bueno, lo que sí le ponemos limón a todos mis compañeros y yo es a la sopa de calda frío o no, de pollo frío. ¿A que sí? Si está frío, sí. Bueno, pausa. Ya venimos. Una sopita de... Miren, vamos aquí con el puerro. Rodajitas. Me encanta el color del puerro cuando van rodajas, miren. Porque por dentro es un color verde intenso y por fuera es un color clarito blanco. Me encanta, me parece espectacular para la sopa de calda que se llama, conocido como ajo porro. Es como una mezcla entre ajo. También tiene su toquecito especial. Ajo y cebolla, ¿no? Sí. Miren, buenísimas. A ver, ¿cómo hace tu mamá la receta, Dinor? Ahora nos tienes que decir. ¿Pero qué, rellena los puerros o no? Ah, lo usa como parte de... Vamos a agregar todo esto. A ver, ¿cuándo viene la familia de Dinor a cocinar? Porque ellos tienen descendencia árabe. Tu tía Jania. Le mandamos saludos, tía Jania, y la estamos esperando aquí en el programa. Hacemos cocina viajera de... ¿Cómo es el país? Jordania. No, Líbano, Líbano, ¿cierto? Ya nos habías dicho. Miren, ahora voy por acá. Pon el apio. También está listo. Vamos agregando. Y así, miren, va poquito a poquito. Bastante verdura. Le vamos incorporando sabor a la sopa. Ahorita vamos a llegar al miso y les voy a contar qué es esta. Es una pastita. Yo la traje un poquito diluida con agua, para que no se me fuera a arruinar. ¿Dónde la compramos? La compran en cualquiera de agroservicio, donde venden comida china. Ahí la pueden comprar. También ya en algunos supermercados también ya hay. Entonces, no hay ningún problema. Solo pedimos así, miso. Sí, pasta miso. Viene en botellita, me imagino. Viene en bolsita. Ah, en bolsita. Viene una bolsa, es una pasta. Y es curioso saber que el miso, del japonés, significa fuente del sabor. A ver, enséñanoslo. Claro que sí. Y condimento y, perdón, ¿cómo es? Mi es sabor. Mi es sabor. Ajá. Y so es condimento. Mi so. Condimento fuerte. Es un condimento consistente en una pasta aromatizante hecha con semillas. A ver, enséñanoslo. Acá está, mira, qué bien. Y cereales. Esto es, miren. Sal marinada. También tiene coji. Es loquito. Tiene, ¿qué más? Tiene salsa china. Tiene un poquito de todo. Realmente es muy, muy buena. Aquí tengo un poquito yo todavía de miso. ¿Y qué hacemos? La agregamos. La agregamos por acá. Otro dato curioso. Era el ingrediente favorito de la familia imperial japonesa y los samuráis. Eso. Claro que sí. Es el ingrediente favorito también a mi papá. Le encanta. ¿Tu papá es samurái? No, es chiquimulteco de machete en alza. Pero ¿quién sabe? Cocina mejor que nadie. ¿Quién sabe, don Mario? O tal vez usted tiene descendencia de algún samurái. Puede ser. Pero para sopas, pruébenlo. Para sopas es realmente increíble. No, no es fuerte. Pero es, se, se, es, es, tiene un sabor especial. Tienen que probar. No sé cómo explicarles. Yo voy a probar. Pero se considera a veces como un quinto sabor en la comida china. ¿Le pediste permiso a tu papá para esta receta? Claro. A él le encanta que demos sus recetas. Vamos agregando un poquito aquí de... Sí, es que yo siento que todas estas especias orientales... Sí, es diferente. Es diferente. Es otro mundo, como dijiste tú cuando vieron a cocinar. Sí, es que realmente la comida se divide en gastronomía, en comida francesa, que es lo que abarca a todo el mundo, y comida asiática. Esas son las dos grandes divisiones. Esas son las grandes divisiones. No existe otra división más. La gente dice, no, es que yo vivo en tal lugar. Claro, sí, pero, o sea, desciende. Pero viene cayendo. Viene cayendo la comida francesa, o sea, ahí comenzó todo. Pero la comida asiática comenzó ahí, y solo ellos, lo que hablamos aquel día, sus cuchillos, sus achuelas, sus tablas, su forma de cocinar. Sus mezclas secretas que no sabemos qué es. Es muy diferente. Pero bueno, nos trajimos esta con miso, que queda deliciosa. Sencillo también para que en casa lo preparen, porque tampoco se trata de algo tan extravagante que no lo vamos a preparar en casa. Y queda riquísimo. Miren, solo vamos a balancear un poco de sal y pimienta. Y ahora sí, vamos a ver el repasando. Vamos a probar esta sopita. Colocamos en la olla al agua la sopa de gallina con arroz y chiquillo del honor, zanahoria, pollo, zucchini, puerro, cebolla, culante, apio, dejamos cocinar. Ahora, en un poco de caldo agregamos el miso y lo diluimos, lo agregamos a la sopa, pizca de pimienta, dejamos hervir durante 5 minutos más y servimos calientito. Esto ya está sirviendo, lo vas al fuego, delicioso. Con crotocitos de pan o tortilla frita, delicioso. Nada más que decir acá. Pausa y regresamos con una deliciosa bebida y nuestro segmento especial Nutri Delicias. A continuación les presentamos nuestro segmento Nutri Delicias, donde vamos a preparar un delicioso licuado que lleva, pues, verduras. Así que podría ser, bueno, depende del número de verduras, ¿no? Este sería un 5 vegetales, ¿no? Un 5 vegetales, lleva 5. Pero, vamos a ver entonces nuestro segmento a continuación, Nutri Delicias. Bueno, este segmento me encanta porque vamos a hablar de todas las cosas buenas que nos traen todos estos colores, las verduras. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a utilizar un té, un té verde, así que ya lo tengo preparado y lo vamos a poner, le voy a poner hielo para que esté bien frío. Para este batido de zanahoria vamos a usar dos bolsitas de té Lipton verde, naranja y maracuyá preparado en una taza de agua hirviendo. También ahí tenemos el agua que esté calentita para dejar infusionar las bolsitas de té. Una naranja limpia cortada por la mitad o pueden usar una taza de jugo de naranja. Dos rabanitos limpios cortados en rebanadas. Usamos una zanahoria pequeña, limpia, pelada, pueden hacerla rallada o picada también. Medio pepino limpio, sin piel, sin semillas, en cuadritos. Usamos una rama de apio, lavado, limpio, desinfectado. Y dos tazas de hielo que le voy a pedir a chef. Si me pone un poquito de hielo para que esto esté muy frío, tampoco le ponemos azúcar si se fijan. Y bueno, vamos a empezar a hablar entonces de cada uno de estos elementos que nos dan no solo color, sabor, sino que también mucha nutrición. Bueno, para el pepino vamos a empezar con el tip culinario. Ustedes pueden partirlo por la mitad, quitarle la cáscara y con una cuchara le eliminan las semillas. El pepino tiene bastante agua y las semillas se concentra mucho. Si le quieren dejar las semillas tampoco pasa nada, está bien, lo pueden aprovechar para este licuado. Entonces yo tengo aquí ya el pepino. Yo voy a aprovechar estas semillas porque me da no sé qué desperdiciarlas. Lo voy a poner en cuadros y me voy a la licuadora empezando a agregar todos los elementos. Y empezamos entonces a hablar de toda la nutrición. Voy a empezar poniendo hielo en el té para que se empiece a refrescar. Y bueno, hablamos de los rábanos. Por acá tengo los rábanos. Vamos a dejar todos los elementos en orden para que ustedes también los sigan. Fíjense que este alimento pertenece al grupo de tubérculos y raíces. Bueno, los rábanos se encuentran entre uno de los alimentos bajos en calorías, ya que 100 gramos de este alimento contiene tan solo 16 kilocalorías, muy poco. Entre las propiedades nutricionales del rábano cabe destacar que tiene nutrientes como hierro, calcio, fibra, potasio, yodo, zinc, magnesio, así como vitamina A, B y vitamina E, entre otras. Así que se va el rábano al vaso de la licuadora. Para que vayamos viendo, solo lleva dos rabanitos porque también es algo picante el rábano, así que no vamos a abusar de eso. Vamos hablando ahora de la zanahoria. Ok, la voy poniendo también en mi tablita. Les platico de la zanahoria. También es un vegetal con pocas calorías, aproximadamente 40, 40 calorías en una ración mediana. Media tasa de zanahoria tiene cuatro veces la cantidad diaria recomendada de vitamina A para un organismo promedio y para un buen estado de salud. Bueno, para empezar, debemos saber que la mayoría de los beneficios para nuestra salud se atribuyen a las zanahorias crudas. No debemos destacar su consumo cocido. De las dos formas ayudan. Una gran parte de sus propiedades son antioxidantes, como en la mayor parte de frutas y verduras. La zanahoria se encuentra en la piel, pero no es estrictamente necesario limpiarlo. Con una buena desinfección alcanzará. La zanahoria tiene altas concentraciones de betacarotenos. Ya habíamos hablado del wicoy y los betacarotenos. En nuestro cuerpo se convierten en vitamina A. Una de las propiedades conocidas de la zanahoria es que contribuye a una buena visión. Hay que decirles a los más pequeños. También tiene fibra, lo que promueve un movimiento digestivo muy bueno. Así que zanahoria, te llegó tu turno de ir a la licuadora. Vamos agregándola así y la vamos a tratar de triturar lo mejor que podamos. Hablamos ahora del pepino. El pepino, también por su gran contenido en agua, es un alimento tremendamente poco calórico y aporta una buena variedad de nutrientes esenciales para el organismo. Otro de los usos del pepino es definitivamente para relajar los ojos. Le vamos a dar al chef dos pepinos para que relajes tus ojos. ¿Qué me pongo dos pepinos todas las noches? ¿Qué dices? Ayuda a reducir la hinchazón de los ojos. Bueno, para mí mejor. Me los pongo y me los como con limón y sal. Y tiene su aderezo ahí. Sí, a la par así. Otra rodaja en el ojo. Y por último, hablamos del apio. Miren, qué bonito este apio. Las hojitas del apio, tan aromáticas. Un alimento también bajo en calorías. Solo 16 por 100 gramos, lo cual se considera un alimento de bajo contenido calórico. El apio tiene la propiedad de ser muy buen laxante, natural, eficiente contra la lucha del estreñimiento, por su fibra, que también facilita el movimiento de la mecánica intestinal. Bueno, y del jugo de naranja, ¿qué podemos decir? Su vitamina C, ¿no? ¿Qué podemos decir del jugo de naranja? Ay, no, el jugo de naranja para mí es, creo que de los jugos que más me gustan, el jugo de naranja. Yo si desayuno... ¿Tú no sientes que si estás cansado? Tiene que ser jugo de naranja. Y agotado. Y tomas un vaso de jugo de naranja y revives. Nos duermos. Ah, bueno, chef, nunca se siente cansado, se me olvidaba. Vamos a poner el jugo de naranja, voy a ponerle hielo. Vamos a agregarle en esta oportunidad la combinación del té que estamos utilizando. Por cierto, chef, háblales de la nueva presentación, por favor, de té Lipton. Esta ya está bien, miren. Ya está abierta. Esta es la nueva presentación de té Lipton. La pone por acá. Tengo por acá la otra. Ya vamos a buscar. Aquí está, aquí tengo otra. Aquí está, ¿ves? Esta selladita. Sí. Aquí pueden darse cuenta que tiene un abre fácil. Es una cajita totalmente dura. Sí, miren. Buenísima la cajita. Y al abrirla, contiene nada más y nada menos que adentro, sus bolsitas individuales. Y miren, lo genial de esto es que vienen empacaditas sueltas una por una. Se las pueden llevar para no perder su aroma ni su pureza. El mejor té que pueden consumir, este Lipton, vayan, cómprenlo. Miren las cajitas, geniales, espectaculares. Es el mejor té del mundo. Y lo ponemos ahora en este licuado que lo tengo preparado. Le ponemos el tecito, le pongo una parte. ¿Vieron todas las verduritas? Las licuamos. Y me quedo haciendo eso. Mientras, una pausa. Yo ya hice mi maldad el día de hoy. Le di una cucharadita a dos de nuestros camarógrafos. Y están ahí así de... A la chef, sí va a ver un poquito. La sopa está buenísima. Y con ese licuadito que tiene Amaya... Batidito. Va a quedar espectacular. Además, yo voy a sacar mi vasito. De verdad. Voy a ir sirviendo para que veas qué color quedó, porque eran tantas las verduras. Yo sacaba mi vasito. Ganó la zanahoria. Como dijiste tú, el mango que se desplaza. A tu vasito pequeñito, ¿verdad? Mi vasito. Me regala un poquito. Me regala un poquito. Ay, mira qué cosa más rica. No tiene azúcar. No, mejor. Genial conmigo el azúcar. Yo sé que tú tomas cosas así y te gusta mucho cuidarte muy bien. Salud. Bueno, vemos el repasando. Bien fácil. Esta receta no tiene mayor ciencia. Para este batido de zanahoria, ponemos a refrescar la infusión de telito en verde, naranja y maracuyá. Y hacemos jugo con la naranja. Colocamos en el vaso la licuadora, los rabanitos, la zanahoria, el pepino, apio y la infusión. Bien, agregamos un poco de hielo y procesamos. Colocamos en vasos o copas y disfrutamos. Chef, se lo tomó todo ya. Se me cayó. No, te lo tomaste. Pero voy a limpiar, se me cayó de verdad. Es que no me gustó. Mmm, buenísimo. Sí, él disimulaba mientras él repasaba. Una ensalada de atún y queso y ya tenemos una comida muy saludable. Qué frío, qué rico. Yo ni lo probé, pero el chef ya se lo voló. Bueno, ¿estaba bueno, chef? No, no estaba bueno. Miren, a mí no me gustó. Ahí lo dejé todo. Bueno, le puse una su aceituna y así como sombrillita elaborada con rabanito. Muy bien, amigos, es momento de servir esta sopa. Entonces, vamos a ver qué ideas nos da chef. Aquí la sopa, como es sopa así muy tradicional de pollito, me encanta la sopa, me encanta así. Ah, sí, muy caliente. Queda muy, muy bien, el sabor es muy intenso. Es delicioso. Es cierto que el calor se quita con tomando sopa. ¿Viste que en Chiquibula, la gente tiene la costumbre, mis papás, mis tíos, bueno, todo el mundo tiene la costumbre, de tipo 3 de la tarde, que es la hora más caliente, pienso yo, toman café. Y de increíble, de frescante. Yo no diría, no, ah, pero sí. Yo nunca he tomado café, entonces no lo puedo decir. Bien, ahí está la sopita, muy sencillo, muy rica, llena de sabor. Muy sana la mesa. Bueno, le recordamos, como siempre, 1-801-135-3837. Y nos pueden escribir a consumidor, arroba, sac-unidad.com. Y saben que también tenemos nuestra nueva página, www.secretodecocina.com. Y aquí, síganme contándoles. Bueno, les invitamos a que se una, luego de que buscan la dirección que Chef les indica, le dan clic donde dice Únete, y luego a través de su correo electrónico les enviarán su ingreso a nuestra comunidad secreta. Hay tres rubros bien bonitos de la página. Está tu receta, que es este que estamos viendo ahora, compartes ingredientes, la foto y el procedimiento de tu receta. Luego te vas a donde dice Descubre Secretos, que está buenísimo, todas las semanas van a estar publicando. Y este último, que es la comunidad, donde se van a poner preguntas, Chef. Entonces, ahí vas a tener que tú responder sobre todo. Sí, claro. Ustedes preguntan algo ahí. Van a preguntar si estás casado. ¿Estoy casado? No, tal cosa. No, ¿tene hijos? Sí, sale, depende. ¿Quién me invita a comer? ¿Dónde voy a cocinar? ¿Dónde está comprando? No sé. No, pero ahí nos pueden preguntar lo que quieran sobre recetas. Les vamos a estar ayudando con sus recetas, dudas, dando consejos. Ya dijo sobre recetas, amigos, así que... ¿Qué pueden ahí? Pues sobre recetas, bueno. Si no te cocina, si no te cocina va a estar genial. Va a estar buenísimo. También. Bueno, y mañana, mañana martes, ¿qué vamos a tener? Para mañana tenemos, señoras y señores, vamos a ver. Ahí está, tenemos empanadas de pollo que están espectaculares y lentejas San Jacobo, San Jacobo. Lentejitas, ¿te las comes? Me encantan las lentejas. Uf, son muy ricas. Puré de lentejas, mi favorito. De verdad, qué buena idea, puré de lentejas. Voy a probar. Muy, muy rico. Nos vemos entonces mañana, que estén muy bien y muchas bendiciones en este lunes. Hasta mañana. Te cuida, mi gente. Yo quisiera, princesita, en tus horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llenan mi alma de esplendor. Ay, si así fuera la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida.